¿Qué tal? Sí, acá va a subirlo a YouTube así como... Para que me lo mandes y todo ¿Qué hago güey? Ya nada, nomás se puede ir fuerte a grabar ¿Y qué si? Ya no hay nada que hacer de todo Just... Just point like this Edgar What's up, what's up, Maria Neuss El Juanito, ah Pues ya, vean El Love Uke, acá en Atlanta Los locutores, el Rorro, compa Aquí con los compas Vos es el Rancher Y Joey Ok Pásale potrillo Estás invitado a la fiesta, baby Vete potrillo, que ahorita vamos a hacer un party acá Rico No se cuérense, cuérense todos Vamos para que sea la machaca, ahorita empezamos a decirle Clávate de una vez con eso también, dinos para tener dos Oye, ¿y yo qué? ¿Me lo mandas? Si, yo te lo mando Esta si grabo, pero no tiene Lo tiene Ya Vamos en un minuto, pocachos Ya para que... ¿Cómo le pongo pausa o qué? Si? Si Si Pero no van a decir Si 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 a mis amigos, esos que vuelan muy alto, también a mis camaradas, los que vuelan por abajo, los de la vuelta flemón, que habré estado empezando. Las borras ya van llegando, y ya vienen bien entradas, todas se verán bien guapas, cortean también arregladas, que suenen esos y rímen, tal es una bailada. Las voces de rancho, que suena bien, que suena bien con nosotros, las voces de rancho. Muchísimas gracias, muchachos, presentes, para que una vez la raza los vaya identificando. Adelante, canalito. Mi nombre es Edgar Rodríguez, integrante por ahí de las voces de rancho, bien contento, estar aquí por la ciudad, aquí de Atlanta, Georgia, bien contento estar por acá. Adelante, canalito, adelante, amigo. Aquí le saluda a Mario Fernández, de Voces de Rancho, aquí, de aquí de Atlanta, como por ahí. No, y o sea, adelante, canalito, presentes usted también, broder, cachetón, míralo. De Guadalajara, ¿viste cómo? ¡Órale! De voz de rancho. Vientos, compadre, adelante, canalito. Tibi, acordeonista. Vientos, ¡ay, así de volar! ¡El Tibi! ¡El Tibi! ¡El Tibi! ¡El Tibi! El potrillo y cargo los instrumentos. Aquí, no, precisamente, estamos tratando, aquí, me contratan de Torondóche, yo toco el Torondóche. A ver, dale, tarme, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero decirles que hayan aceptado la invitación, que nos acompañen a este día emotivo para nosotros, pues obviamente, celebrando cinco años, siendo la primera estación FM, transmitiendo en español en Atlanta, hace cinco años, esta radio, pues oye en gabacho, ¿no? Yes, how are you? Que te help yo. ¡Llegó la raza! De una que la raza andaba pidiendo y exigiendo, y obviamente, ustedes, siendo parte ya de este gran evento, simplemente con su presencia, nos honra en que hayan llegado, carnalito. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí esta tarde, saludando a toda la gente de Atlanta, pues que tenemos ya, chipecito, siniestra por estos rumbos, y pues queremos ver acá, nuevamente, venir a traer nuestra música por estos rumbos, ya que, pues parece como que apenas han entrado en la música de Modos del Rancho, y pues queremos que la gente nos conozca, que sepa quién somos, y pues que sabemos que tocamos pura música perreona por ahí. No, pues obviamente, sabemos que obviamente manejan varios estilos, hemos estado escuchando varias rolas que tienen, obviamente esas rolas para bailar, la del tamarindo, yo creo que es una de las más que, que le identifica mucho a Voces del Rancho. ¿Todo a mis de chocas? No, hombre, me acuerdo de esas Voces del Rancho del Tamarindo, me acuerdo que estaba bailando con una cachetona, y yo digo, órale, no, órale. En unos minutos la agarraba de aquí, la agarraba de ahí, no, 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 muchachos, ya ¿cuánto tiempo de traes? Exactamente, cachetonas cuando las juegas de Spadeo. Oye, güernito, ¿cuánto tiempo ya el grupo de Voces del Rancho? Yo tengo como aproximadamente 14 años. De planta, ¿verdad? Y se se despierte que... Se ven un poquito más grandes, déjame decirles. No, 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 no. No, 14 años, eh. En 14 años estamos ya con 14 discos a la venta, estamos trabajando ya en el disco número 15 ahorita en este momento, así que bien contentos de poder seguir el movimiento, es una carrera muy difícil, en 14 años se dice muy fácil, pero son muchísimos años, muchas cosas buenas, muchas experiencias malas, pero yo pienso que todas esas experiencias nos han ayudado a madurar como grupo, como personas, y pues nos estuvimos bien afortunados de poder hacer algo que queremos tanto, que es la música. Vale carnalita, y obviamente ya son 14 materiales lo que acabas de mencionar, y como ha sido esta trayectoria con ustedes, de la agrupación, han cambiado de integrantes, han sido los mismos, o como ha iniciado el grupo? No, pues desde que empezamos siempre hemos tratado de mantener el grupo, y pues desafortunadamente anteriormente ha habido músicos que se nos ha ido, y pues tenemos que buscar un backup, como que se dice. No un backup, pero otra persona que quiera meterse a los zapatos. Obviamente, que complemente. Y pues, pero gracias a Dios, nos hemos topado con gente que quiere chambear, y que le echen ganas, y pues aquí estamos todavía. ¿De dónde son prácticamente la gran mayoría del grupo? ¿De dónde son los visionarios? Bueno, todos radican ahí en los años de California, pero todos somos de diferentes partes, yo soy de Guadalajara, acá me compro Juanillo, también de Guadalajara, mi canal que toca la batería también es de Guadalajara, entonces, luego Quisdol Mariano es de Sinaloa, el Timbis de Monterrey, y pues somos de diferentes partes, también el Benicero es de por allá de Michoacán, pero pues yo pienso que, como todos recamos en los años, tenemos el sabor ese de ahí, del estilo de los años del Góre, y pues la gente que ya conoce el sonido de ese, pues ya sabe de lo que daban los corridos, por ahí se iniciara el movimiento, por ahí de los corridos en la radio, y pues es algo que nos dio muy oportuno de ser parte. No, fíjate, una de las tensiones que nos significa mucho, como que acabamos de mencionar, fue esta rueda del tamarindo, ¿de dónde nace la inspiración para interpretar esta rueda? ¿Cómo fue? ¿O qué? ¿O en un agua de tamarindo? ¡Ay, tú le das tortas en un agua de tamarindo! Y de ahí das la rueda. No, pues yo creo que fue, la primera cumbia que grabamos fue la de Micaela, yo creo que, pues, estuve grabando esa cumbia, y pues la manera que la gente lo aceptó, que fue muy bien, y pues digamos que la gente le gustó bastante, entonces nos imaginamos, pues la gente va a adquirir otra cumbia, es obvio, entonces, pues de tantas cumbias que hay por ahí muy buenas, pues, nos... ¿Quiénes se identificaron? Nos latió. La tamarindo fue la que nos latió más, y pues... ¿Para que la escuchen? ¡Ay, nomás andas metiéndote, Víctor, ¡pérate! ¡Y nomás andas metiéndote al canal! ¡Nomás andas metiéndote! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡No, sí, soy el carnal, sí, soy el machín! ¡Ahí está la machaca! ¡No importa, tú metes! ¡Qué bueno que no es televisión, si no se viera con el meti... ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, yo soy mi compa, el Víctor Balboa, aquí, de este... ¡No, no, no! Si hablamos de viejas, son las viejas de acá, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, de los corridos de... Sabemos que también, obviamente, una de las facetas y de lo que indifiquen muchas veces, son los corridos perrones que interpreta. ¿Cuál es uno de los corridos que a ustedes les... como que los identifica, o de los favoritos o que la raza les pide a ustedes para interpretar? Ah, pues, sería... Empecé a decir, les quiero batazar, ese fue el primer tema que se nos tocó por ahí en Los Angeles, de hecho, con ese tema fue con el que empezamos a sonar en la radio, y, pues, ese tema le tenemos mucho cariño, ¿no? Hay varios después que se leen después de ese que, como Alberto Quintero, Somos Peloteros, este, que fue algo, algo por ahí inédito, también, este, Ponzoñas, que es un corrido así bien chacalón por ahí, y, pues, varios corridos así que la que la raza nos sigue pidiendo por ahí también tenemos un disco nuevo de puros corridos que también salió a la venta hace un par de meses y, pues, ahí vienen puros corridos nuevos, totalmente nuevos, así es que, pues, los corridos siempre han sido una parte muy grande de la carrera de Voces de Rancho. ¿Qué te parece si nos pueden interpretar un pedacito de, 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 de Se los Pelotos va a trazar un corrido perrón, pero, déjame un corte comercial y regresamos con ese correato. En vivo aquí con nuestros compas de... Las Voces de Rancho. ¡Hola, compadre! No, es que... quiero ver... ¿Quién se oye? ¿Quién no se oye? No, se oye todo. ¿La mayor, no? ¿La mayor? Porque este casino sentía que no se oía hacer visión. No, soy yo. No, no. Sí, sí. ¡Hola, está grabando! ¡Hola, está grabando! ¡Esos que vuelan, no llanto! ¡Cámen a mis camaradas! ¡Los que vuelan por abajo! ¡No sé! ¡No, me da miedo que se haga porque la voz se la... ¡No, me da miedo! ¡No, me da miedo! ¡Oye, güey! ¡Sigue grabando esta madre! ¡Sí, güey! ¡Ay, sí! ¡Mario la pena! ¿Pongo pausa, no? ¡Sí, bien! ¿Cómo apago esta madre, güey? ¡Ajá!